Mueren los días de la semana Tú me sabías, tú me habitabas Mueren mis penas entre cadenas Tú me sabías, tú me saciabas Hay rosas rotas bajo mi cama Y soy canción desesperada Vuelan mis penas como tormentas Ya tú no estás, ya no me piensas Tú me tenías, tú me sabías Tú me habitabas, tú me saciabas Y te entregué a ti toda mi libertad Tan angustiada, divertinada Y en esta soledad en que me muero Está mi libertad tan atrapada Tú me tenías, tú me bebías Tú me sabías, tú me saciabas The Castro regime's official artists Are given venues, press coverage And glowing reviews to make an impact On the American public Cuban-American artists with few exceptions Are ignored The current Cuban regime continues to advance Its agenda using the arts Arts and politics Unrelated This series will give Cuban-American Politically incorrect artists The opportunity to break the barrier of silence channels Music Slip-slices Oh, yeah Here Arenas Me 보�しゃ Occupy Lhour Av how Llop geben C Gracias por ver el video.